Vamos a empezar la novena. Hoy es el segundo día de la novena. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición de mis pecados, he merecido las acervas penas del purgatorio. Y quién sabe, acaso también los eternos tormentos de infierno. Propongo, ayudado de tu gracia, nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme, enmendar mis hierros, y perseverar hasta la muerte en tu amistad. Oh Dios mío, esta gracia te pido, por el amor que tienes a esas benditas ánimas, por tus méritos y por los dolores de tu afligidísima Madre. Amén. Y vamos a rezar la oración para todos los días de la novena. Oh Padre eterno, Padre amantísimo, Padre misericordiosísimo, que movido por las entrañas de tu misericordia, tanto amaste al mundo, que no paraste hasta darle a tu Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Permitirías que sufran largo tiempo en el purgatorio, esas ánimas queridas, hijas tuyas y esposas de Jesucristo, quien las compró con el precio de su sangre. Ten piedad de esas afligidas prisioneras, y líbralas de sus penas y tormentos. Ten a sí mismo piedad de mi pobre alma, librándola del cautiverio del pecado. Y si tu justicia no satisfecha aún, pide satisfacción por las culpas que han cometido. Te ofrezco los actos de virtud que haga durante esta novena. Ah, nada o muy poco valen todos ellos, es verdad, mas yo te los presento en unión de los merecimientos de Jesucristo, de los dolores de su Madre Santísima, y de las virtudes heroicas de cuantas almas justas han vivido en el mundo. Compadécete así de los vivos como de los difuntos. Concédenos a todos la gracia de gozar un día de tu misericordia en el cielo. Amén. La segunda pena que aflige en alto grado a esas benditas ánimas, es el tiempo que en vida perdieron, durante el cual habrían podido adquirir mayores méritos para el cielo. Y el pensamiento de que esta pérdida para siempre es irreparable, terminando con la vida el tiempo de merecer, infeliz de mí, oh Señor, que por espacio de tantos años he vivido en la tierra, no mereciendo sino los castigos del infierno. Gracias, os doy, porque todavía me concedéis tiempo para remediar el mal que he hecho. Me arrepiento, oh Dios mío, de haberte ofendido a ti, que eres tan bueno. Concédeme tu socorro para que lo que me quede de vida lo emplee únicamente en servirte y en amarte. Ten piedad de mí y de esas ánimas benditas que arden en el purgatorio. Y tú, oh María, Madre de Dios, socórrelas con tus poderosos ruegos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Cinco veces dijimos el Padre nuestro, el Ave María y el Requiem. Si gustan, pueden asistir mañana o todos estos días que ustedes puedan al santo sacrificio de la misa en sufragio de las ánimas benditas del purgatorio. Cuando ustedes entren a escuchar la misa, ustedes digan a nuestro amado Padre Celestial que le ofrecen en nombre de las benditas ánimas del purgatorio. Encomendémonos ahora a Jesucristo y a su Santísima Madre, todas las ánimas del purgatorio, en especial las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos, y sobre todo las de aquellos por quienes estamos obligados a pedir. ofrezcamos a Dios en su favor la siguiente súplica a nuestro Señor Jesucristo para que por los dolores de su pasión tenga misericordia de las ánimas del purgatorio. Oh, dulcísimo sudor de sangre que derramaste en el huerto de Getsemani, ten piedad de las benditas ánimas del purgatorio. Oh, dulcísimo Jesús, por los dolores de tu cruelísima flagelación, ten piedad de las benditas ánimas del purgatorio. Oh, dulcísimo Jesús, por los dolores que padeciste llevando hasta el Calvario la cruz a cuestas, ten piedad de las benditas ánimas del purgatorio. Oh, dulcísimo Jesús, por los dolores de tu acervísima agonía en la cruz, ten piedad de las benditas ánimas del purgatorio. Oh, dulcísimo Jesús, por el inmenso dolor que padeciste al separarse tu alma de tu sagrado cuerpo, ten piedad de las benditas ánimas del purgatorio. Encomendémonos, en fin, a todas las benditas ánimas del purgatorio, diciendo, oh, ánimas benditas, ya que por ustedes hemos rogado, ustedes que tan amadas son del Señor y que tienen la certeza de no poderle ya perder, ruéguenle por nosotros que nos ve todavía en peligro de condenarnos y perder a Dios para siempre. Oh, Dios creador y redentor de todos los fieles, concede a las ánimas de tus siervos y siervas que gimen en el purgatorio, sobre todo al alma de los difuntos que se nos adelantaron el año pasado con el huracán Otis. El perdón de toda la pena temporal debida por sus pecados, a fin de que mediante los humildes ruegos que te dirigimos en su favor, alcancen cuanto antes la tan deseada remisión. Os lo pedimos por Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a María Santísima Oh, María Inmaculada, Oh, Consuelo de Afligidos, Oh, Reina de Misericordia, dirige una mirada de compasión a las dilatas y silenciosas regiones del purgatorio e intercede por aquellas infelices ánimas que purgan sus culpas entre torbellinos de fuego y envueltos en tinieblas. Visítalas y consuélalas, rompe sus cadenas y llévalas al cielo para que empiecen hoy mismo a darle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, tú conoces a cada uno de tus hijos, Padre. Tus hijos escribieron sus peticiones, Padre. Yo sé que ninguna oración se pierde. Si es tu voluntad, Padre amado, concédenos lo que tanto anhelamos. Dios, tú sabes qué es lo que más necesitamos en nuestras vidas, cuál es nuestro mayor deseo. Te pido y te suplico que no ignores a mis hermanos que están haciendo sus peticiones en esta novena. Oración final Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, concede la remisión de todos los pecados a las ánimas de tus siervos y siervas, para que consigan por medio de estas piadosas súplicas la indulgencia que siempre desearon. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salgan, salgan ánimas de penas, que el Rosario Santo rompa las cadenas. Que en el cielo gocen y en gloria estén las benditas ánimas del cielo. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, descansen en paz, por la misericordia del Señor. Amén. Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión, muerte y resurrección, en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo. Cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos tu luz para conocerte. Conocerte para entenderte y entenderte para conocerte. Concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección. Donde vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo. Dios por todos los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, les pedimos que no nos olviden delante de nuestro Padre Celestial. Y les pedimos que las intenciones que hoy están escuchando, se las presenten a nuestro Padre. Amén. La hermana Monita Sandoval pide que le traigan suerte en todas las rifas que entra. Y la hermana Yada Chester pide por Magdalena de Jesús que salga pronto de su ansiedad y que nos dé mucha salud y paz a nosotras cuatro. Monita Sandoval también pide por su salud y ya estas intenciones ya las leí, ya son todas. Y por último vamos a hacer la oración a San Nicolás de Tolentino por las almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino, con todo el afecto de mi alma, te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, San Nicolás de Tolentino, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios y a mí, tu devoto siervo. Alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Amén. Hoy terminamos con la novena, mañana primero Dios nos vemos y les voy a publicar las oraciones que están pidiendo, las de para que dejen las drogas, para que se alejen personas que los incomodan y para un milagro económico. Hasta mañana primero Dios. Bendecida noche.